¿Qué es la situación del mercado en Córdoba? Yo creo que la situación del mercado en Córdoba, del seguro en particular, goza de buena salud, ya que todos los indicadores muestran que están creciendo y de buena manera todas las compañías. Nuestra visión es tratar de dar soluciones a nuestros asegurados y clientes. Somos una compañía de multiproducto, por así decirlo. Si bien la rama de automotores es la que marca, la que manda, por así decirlo, por cuestiones de volúmenes, no tenemos un segmento específico de gente. Tratamos de darle soluciones y acomodarnos a las necesidades de cada uno de nuestros asegurados. Los planes y proyectos que tiene la compañía Futuro y seguido o haciendo lo mismo que hace la competencia, creo que todos apuntamos a lo mismo, es tratar de mejorar lo que es informática, lo que son sistemas, lo que son darle soluciones a nuestros productores. Con nuevas páginas web, con nuevas herramientas para que puedan, ya sea cotizar, emitir, vender un seguro de manera independiente, de manera automatizada, para facilitarle la tarea del día a día. Falta conciencia en el público y falta conciencia en las compañías. No se está trabajando de manera adecuada para crear una conciencia. Yo te cuento, por ejemplo, nosotros tenemos asegurados en Mercantil Andina algunas empresas a las que se les exige hacer campañas de seguridad vial y se les exige hacer ciertas campañas a nivel municipal o a nivel provincial, ¿no es cierto?, para concientizar de la gente del seguro y Mercantil ha participado, nos ha tocado, me ha tocado personalmente hablar de ello. Me limito a que, por ejemplo, hay más conciencia en tratar de hacer un seguro de ERC, ya que es obligatorio para un auto, sin embargo la gente no asegura su casa, que es más cara, no asegura su patrimonio o su vida, que es mucho más cara, que el auto, puede tener un auto de 50 mil pesos y como está obligado a hacerlo, lo hace, pero no tiene asegurada su vida. Y eso creo que pasa por una cuestión de conciencia, pasa por una cuestión de tratar de todas las compañías hacer algo junto con el gobierno, ya sea provincial, ya sea nacional. Gracias.